y cuba y está con gran trompa allí en la lavadora ahorita está trabajando y salieron tres de los pantalones pues si es clary yo está haciendo y otra vez con permiso vamos a entrar aquí a la cocina declaró está la tortita el ror le cambiaron un nombre a cuba este pues sí clary a dónde quería ir pues no no me va a decir bajo está bueno no me quijo decir la clara si lo me ganan tortillosa este de ramón y este de 2 y me ha cambiado el nombre de cuba no es de cuba le cambiaron un nombre y podemos estar que chulada se venga otro nivel a las vejigas qué cree que éste una fiesta fuera bonitas en vejigas le da el toque es como el vistuario de uno el rollo está vestida el rollo está vestida él me regaló esta camisa dónde la ponemos y y y i y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El 14 de febrero, una fecha muy especial, única. Por aquí viene la señorita Clarice. Y también tenemos a Jens y Gaby. Y por ahí tenemos a Jens y Gaby que son nuestras invitadas especiales. Y por ahí tenemos a Jens y 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 a Jens. Él se sintió muy apenado de que no iba a poder participar, pero estuvo ingresado en el hospital. Y entonces recuerdan que les dije que yo les estaba mandando mensajes y él no me contestaba. Era por eso, porque él estuvo en el hospital. Mal de salud. Ajá, y hace poquito pues él salió y estaba todo alto mareado por la anestesia y todo. Entonces él se disculpó mucho conmigo y le digo y dígale a los muchachos ahí que me disculpen y todo. Y que no tenga pena y no tenga pena, amigo. Sí, pues cosas que no las planea. Uno no, que son cosas que pasan sin una esperada. Sí, porque él estaba de alto que ahí pues. Espero amigo que se recupere muy pronto y que Dios le dé la sanidad muy muy pronto para que estés ya esté allí. Al amigo Miguel Franco. Saludos al amigo Miguel Franco. Y pues que hoy este 14 de febrero es la fase de lo mejor. ¡RAMÓN! ¡Qué pudo! Ramón, hacer la presentación de este día tan especial. Una dedicación, hay unas palabras a lo último. Como para todos los amigos que van a dar regalos a novios o algo así va. Sí, yo por el mano. Que se le sample el espíritu del 14 de febrero. Ajá, va. Díga tan valentín. Este 14 de febrero voy a estar vendiendo un marido. Este 14 de febrero. Te van a traer de la casa en patrulla. Oye, Mariela. Díga este 14 de febrero que me voy a traer en patrulla. ¡Anótenme! No, ahí va usted. Me va a llevar a la esposa. ¡Bórreme! No, pero voy a pagar los 500 dólares para que le den día de veras. ¡Ah, vaya! Ajá. No, en serio. Una realidad. Hoy este 14 de febrero. Contento y felices. Antemano agradecido con Dios porque nos permite llegar a una fecha muy especial. Decirle a todos los amigos suscriptores que van a tener la oportunidad de compartir con su madre, con sus hijos, con su familia, su novia, su esposa o cualquier amistad que tengan. Y lo puede hacer, pues que se la pase de lo mejor. Y si lamentablemente usted no tiene, pues no se preocupe, comparta conmigo. Aquí estoy. ¿Así? Otro, otro, otro nivel. Flari, pase adelante, pues. ¿No tiene con quién? ¿Compartir? Sí, pero con compartir. ¿Ah? Sí, va. Si alguien no tiene con quién compartir, decirle que Don Ramón se alquila, se renta. ¿No tiene en la mitad? No, en serio. Y hasta hoy en este día, pues, hay que dejar atrás la amargura, los enojos, las cóleras, las penas, las pobrezas, la tristeza, las deudas, todo. Hoy hay que sentirnos contentos porque estamos con vida y eso pues es de dar gracias a Dios. Así que continuamos ahí con Carito. Solo por hoy que no vengan los cobradores de la clama, del agua, de la luz. Bueno, este, ya, este, empecemos pues, este, la acción. Hombre, ahorita Carolina va a dar unas palabras como, unas palabras adecuadas para la ocasión que estamos. Y Jensi con este Gaby no van a venir para acá. Ahorita están, están dando. Ya, este, es la hora de mostrar el amor a sus bellos llamados hijos. Ya, después en el otro los invitados aquí. No, pues, decile, este, ahí a, a todas las personas que nos están viendo, que este día, pues, se la pasan de lo menos. Mejor con su esposa, novio, novia, esposo, este, si solo están juntos con su pareja. Entonces, con la persona especial para ustedes, con su mejor amigo, mejor amiga. Que este día se la pasen de lo mejor, de lo mejor. Y recuerden que, pues, este, es una fecha que, que, uno dice, este día es para dar regalos o para demostrar el cariño. Pero no tiene que ser específicamente solo hoy. Entonces, es como una fecha específica, como el día de la madre o así. Pero siempre hay que, demostrar el cariño a las personas que nos quieren. Así es, como lo dijo. Y entonces, pues, yo también quiero agradecer a todos ustedes, dipotentes, por la amistad que me han brindado este año. Que me han aguantado. Y, pues, también quiero compartir allí, lo que son unos deliciosos dulces. Ya está, como el que sube como al bus. Bien. Buenas tardes, mis amigos, suscriptores. Les vengo a ofrecer lo que es el famoso Viagui. El dijo que voy a un molestio. Borre. No, y lo importante, barra, fecha de vencimiento. Ve, vencimiento. Todo precio a pagar, dos dólares. Aquí, por un dólar, llega dos. Por dos dólares le dan ocho. Así que, esperamos que les guste. La verdad, yo, este, de esto ni una vez lo había aprobado. No es ocasionarlo, este, va a dar un mal momento. Este, sinceramente, es un pequeño detalle. Pero lo hago con mucho cariño y amor. Y, realmente, para mi querida y bella esposa. La otra. La otra mano para ti, el rey. La cariño. Gracias. El día de San Valentín. Marielita. Gracias. Yo quiero darle a Gabi, a la gente. Corren. Gracias a ella, Ramón, por esto. Gracias. Ya le vamos a dar, este. Y aquí están los tuyos. Gracias, Ramón. Ahí estamos, allí. Cualquier viaje, cualquier viaje, 20 pesos. Me cobraron y, vaya. Ah, a Junior le voy a dar los de Gabi, que se los pase. Ahí sí, no te voy a dar los de Gabi. Y anote. Junior. Tenga. Los de Gabi. No hay que dar nada a cambio. No. Ay, como es el camión bombón por un beso. Borrame. Ay, eso, qué bien que le dices. ¡Qué guita! Este día me quedaron. Ya anda el de ella, ¿eh? Bueno, pues sí. Ya anda. Gracias, Ramón, por este detalle. La verdad, este. Lo que importa es la intención y tal vez no es gracia de las cosas como muchas personas. Yo, este. ¿Qué la van a gustar? Ahí está. Ahí, mira, después de ti voy. Vaya, gracias. Igual bien, pues, gracias a Ramón por este bonito detalle que nos diste, este, compartiste chocolate con nosotros. Yo a la Jensi le compré una así de chocolate, así para que cueste en la mañana y tomamos todo. Anótenme. No, por ahí yo igual compré, este, una, no es, no es como dice caro o algo caro, va, pero es con mucho amor y cariño. Ahí es para todos. ¡Para todos! Borrame. Borrame a Cuba. Borrame a Cuba, nomás. Anótenme y borrame, qué pecador, va. Anótenme. ¿Cómo hablar? Anótenme. Otro nivel, este, vamos como camuflajeados. Gracias, güey, miren, gracias. Gracias, Claricea. Tope la bolsa, Vicky. Ay, me salió. Borrame. Me borró a la Clarice. Borrame a la Claricea. Dejarle a... Ahí está Gaby, pero ya va a venir para acá. Ya está el cervecero mix. ¡Hey, cervecero mix! Bueno, entonces, gracias, Claricea. Le agradecemos mucho ahí, Olga. Vamos en nueve minutos. Y ahí va un minuto. Del otro video. Ah, pues ya, entonces, vamos a ir ya despidiendo este video. Decirle, pues, que ahorita en este arrancamos. No sabemos quién va a arrancar, pero arrancamos, señores. Y regresamos. Y regresamos. Y regresamos.